Tablero de trazos Montessori. Con este tablero los niños encontrarán trazos rectos y curvos juntos y seguirán familiarizando con los trazos pasando su dedo índice siguiendo el camino, para luego utilizar lápices o colores y realizar trazos de manera libre y divertida. Los niños al desarrollar estos ejercicios de grafomotricidad les va a permitir controlar los movimientos de su miembro superior, especialmente la mano y los dedos, que se vienen a convertir en las partes más importantes para comenzar a realizar rasgos de la escritura.